¿Qué peso tiene la genética en el cáncer? Se suele pensar que el cáncer es una lotería genética. Es decir, si tu padre ha tenido cáncer o tu madre ha tenido cáncer, tú también estás condenado a tener cáncer. Tienes un 100% de probabilidades de tenerlo. Pero tengo una buena noticia. Esto no es así. Según varios estudios, uno de ellos publicado en la revista New England Journal of Medicine, solo el 15% de las muertes a causa de cáncer han sido a causa de la genética. El 85% restante se deben a unos hábitos de vida poco saludables. Hay un estudio científico muy interesante que lo demuestra. Este estudio es en Relección de Dinamarca, donde existe un completísimo registro de ADN de todos sus habitantes. Es decir, que cualquier persona que ha sido dada en adopción puede ir a este registro y le informarán de quién ha sido su hermano, su padre, su madre o qué parientes biológicos tiene. En este estudio se cruzaron los datos de personas que habían sido dadas en adopción en Dinamarca y cuyos padres adoptivos o padres biológicos habían muerto de cáncer antes de los 50. Se vio que los niños dados en adopción o las personas dadas en adopción cuyos padres biológicos habían muerto de cáncer antes de los 50, tenían menos probabilidades de sufrir cáncer que aquellos niños o personas cuyos padres adoptivos habían muerto de cáncer antes de los 50 años. ¿Y esto a qué se debe? Pues de que los padres biológicos heredamos la genética, que es la responsable del 15% de las muertes por cáncer, y de los padres adoptivos heredamos los hábitos de vida, que son las responsables del 85% de las muertes a causa del cáncer. Conclusión Si tus padres biológicos han sufrido un cáncer, tú todavía puedes hacer algo para prevenirlo y evitar que éste se manifieste en tu vida. Soy Miriam Algueró, fundadora de Avivate, y hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vemos pronto.